La legislatura provincial está analizando algunas demandas que ha hecho el intendente municipal. Nosotros vamos a recibir 50 millones de pesos para el nuevo puerto. Se va a recibir alrededor de 35 millones de pesos para terminar el arroyo Tacuara, más alrededor de 25 millones de pesos para la reubicación de las personas que están ahí, más un monto de 4 millones para el pago de mejoras. De igual manera, vamos a recibir alrededor de 3 millones de pesos para el mejoramiento del asfaltado de la zona del lodge, aquí que tenemos, que son las 60 hectáreas. Vamos a empezar, la gestión municipal va a empezar con el mejoramiento de áreas en las cuales, sin duda, tiene que ver con un valor agregado al turismo, que es la ampliación de la costanera. Digamos, la gestión municipal va a anexar algunas cuestiones que tienen que ver con el aspecto paisajístico. Es decir, vamos a recibir fondos para viviendas. Es decir, hay una gran acción de la gestión del intendente municipal, juntamente con la del gobernador, que es la que nos va a permitir a nosotros, independientemente de lo que es el hospital, porque hace unos días alguien decía, acá se debe definir o resolver las prioridades. Nosotros, en lo que hace a la salud, se tiene previsto. Lo mismo en la cuestión de seguridad, ahí van a venir algunas cifras millonarias para nuevas infraestructuras, digamos, de comisaría y mayores de cantidad de personal. Hay un frente de acción que, sin duda, va a ser beneficioso para la ciudad de Iguazú, pero en esto no puede estar ajeno la comunidad, tiene que ayudarnos, tiene que colaborar con nosotros para que la gestión de Marcelo Sánchez pueda ser, sin duda, exitosa, pero no para él, sino para toda la comunidad de Puerto Iguazú. Gracias.